Los refranes Aquí te voy a mostrar dos definiciones de lo que es un refrán Leamos la primera definición Los refranes son expresiones escritas en prosa o en verso populares e ingeniosas que dan una enseñanza, consejo u opinión acerca de cómo actuar en alguna situación Por lo general, los refranes son sentencias breves de autores desconocidos y se transmiten en forma oral de una generación a otra Ahora veamos la siguiente definición Un refrán es una frase que recoge la sabiduría popular y sirve para alertar sobre algo o ilustrar un comportamiento social Aquí te voy a mostrar ahora algunas características de un refrán Veamos la primera característica El uso del lenguaje sencillo y de fácil entendimiento Siguiente característica Oración breve y de fácil memorización Siguiente característica Emplea metáforas, analogías y juegos de palabras como recurso literario Siguiente característica Forman parte de la tradición oral de un pueblo Proporcionan una enseñanza de aplicación en la vida cotidiana ¿Cuál es la función de un refrán? Es resumir las consecuencias de los actos humanos Mediante metáforas Cuando una palabra adquiere el significado de otra en sentido figurado Analogías o juegos de palabras Aquí te muestro algunos ejemplos de algunos refranes Ahora te muestro un ejemplo de un texto que contiene refranes Te reto a que los identifiques Muy bien, ahora ya sabes lo que es un refrán Cualquier duda puedes volver a ver el video Y preguntarle a tu maestro No te muestro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.